All right, chicos, no sé qué pasa. Ay, sí, el internet no quiere, no quiere, pero aquí estoy de regreso. ¿Saben qué? Pasemos la asistencia. Sí, deberíamos tomar asistencia. Sí, eso les iba a decir. Tomamos la asistencia ahorita, antes que continuamos. No sé qué pasará, fíjense. Porque sí tengo conexión directa, ni siquiera es Wi-Fi. Ok, Julio César Tobar. ¿Es Julio en la clase? Presente. Karen Stephanie Carvajal. Thank you, Julia. Karen Stephanie Carvajal. Presente. All right, Karen, Kevin Daniel Najera. Presente. Kevin, Kimberly Carolina Cerritos. Not really, she's not in the class. Kimberly. Kimberly. Lady Saray Vigil. Lady Saray Vigil. Lady Evelyn Guerrero. Present me. Okay, Lisbeth Alexandra Romero. Present me. Thank you. Lizeth Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Avalos. Present. Okay, excelente. Marta Janet Funes. Present. All right, Marta Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elias Martínez. Present. All right, Moisés. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. Oscar Armando Rojas. Present. All right, Oscar. Paola María Cachpal. Present. Okay, Paola Patricia de Los Ángeles Bayona. Present. Ricardo Adonar Escobar Alfaro. Rosa Gladys García. Present. Roxana Estefany Rodríguez. Present. All right, Roxana. Samuel Antonio Sánchez. Sandra Maritza Violantes. Present. Present. Okay, Sandra. Sara Vanessa Arana. Present. Okay, Sara Silvia Bexalí Manzanares. Present. Present. Okay, Silvia, excelente. Sonia Yanira García. Present. Okay, Sonia Wendy María Montes. Wilfredo en Manuel Areval. Present. All right, Wilfredo en William Vladimir Mejía. Present. ¿Quién no alcanzó a responder? Okay, William, thank you. ¿Alguien que no haya respondido cuando mencione su nombre? No? Bueno, entonces dejamos así la asistencia. Clase. El uso del presente continuo también viene en la plataforma. All right. Vamos a la plataforma en order to check the exercises from there. Aquí vamos. Les decía que similar al ejercicio que acabamos de hacer es de la plataforma. Bueno, dígame. Este, me sacó por un patito al inter. Nelly, ahorita le ayudo. Nelly, sí. Nelly, ahorita. Gracias. Nelly, Nelly, Nelly. Pensé que ya se me trabó otra vez esto. Su apellido Nelly Hernández, ¿verdad? Nelly Hernández. Vaya, aquí está Nelly. Ya le actualicé. ¿Quién más, chicos? No, no sé si me alcanzó. No, Samuel. Le puse ausencia, no lo escuché. Sí, sí, sí. Este no puede activar el micrófono. Vaya, ahorita, Samuel, ya le actualicé. ¿Quién más? No sé si me escuchó a mí también. Rosa, Gladys. Tampoco. Ahorita le actualizo. Sí, es que varios no respondieron y sé que tengo varios en la clase. Ya le actualizamos, Rosa. Ok, gracias. Alguien más que esté dudando, me dice para actualizarle. Primera pregunta. Dice, ok. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. What is Marcos wearing? ¿Qué está vistiendo Marcos? Busquen a Marcos en la picture number. Number two. What is Marcos wearing? Exactly. He's wearing a pijama. Exactly. So, number one, two, or three. ¿Cuál es la forma correcta? Uno, dos, o tres. La tres. La tres. Porque miren, lleva el verbo to be correctamente y el verbo con ing. ¿Descartamos esta? No puede ser. Esta también la descartamos porque no existe el verbo to be. ¿Quién está desayunando? Who is having breakfast? Veo a dos pictures que están comiendo. ¿Será Sue and Tom or James and Anne? Who is having breakfast? Sue and Tom. Miss, yo le puse Sue and Tom y me la tiró como mala. Pero miren la hora. ¿Quién está desayunando? Sue and Tom son las 7 a.m. Y James and Anne no puede ser porque eso ya es almuerzo, ¿verdad? So, Sue and Tom are having breakfast. Sí, logran ver aquí la respuesta. Sue and Tom es el sujeto. ¿Qué le sigue? Verbo to be, el verbo have con ing. G y un complemento. Entonces, así la vamos a redactar. What is Celia wearing? ¿Qué está vistiendo Celia? ¿Qué usa Celia? Es la picture number four. ¿Cómo decíamos traje en inglés? How do you say traje? What is Celia wearing? Soot. Soot. Ese no es un vestido y no son jeans. Entonces, mi única respuesta correcta es number one. Why are James and Anne having lunch? ¿Por qué están almorzando? Aparte de que tienen hambre, ¿por qué están almorzando? Because it's... ¿Qué hora es? Vean la hora en la picture number five. One, two, three, four, five. La de en medio, de abajo. London. ¿Por qué están almorzando? Because it's... It's mediodía. Mediodía en London. So, which is the correct one. One, two, or three. Revisen que el verbo vaya con ing, que tenga el verbo to be. ¿Cuál es la que aplica esa regla? Is it this one? La tres. All right. This one, number three. Miren, tengo el sujeto, verbo to be, el verbo redactado con ing y complemento. Esa es la correcta. Where is Andrei working? ¿En qué país está Andrei? ¿En qué lugar? Where is he working? He's working in Moscow. Okay, which is the correct one. Number one, two, or three. Number. Number two. Number two. Revisemos. Revisemos. Sí, y miren, aquí está. ¿A quién le salía esta incorrecta? Dígame. Ahí está, Melissa. Pero ayer usted me dio la respuesta porque yo solo ponía el nombre de tú, el don. Y ahora sí le salió completa. Sí. Sí, ayer me la corrigió usted. Perfect. ¿Quién más? ¿Tienes dudas de esta? Creo que este es el que me preguntaron. Dígame. Pero yo le he puesto su income y esta me la he puesto buena. Sin redactar la... Sin redactar la... Eh, very frank. Sí, solamente eso. Me he puesto y está bueno. Interesante. Ok. Entonces, según nos dice Julio, con la información también acepta. Clase. Muy bien. Gracias por compartir eso. Ok. Esto es con el uso del ING. Aquí tienen a las diferentes personas. También en la sección 5 tenían el qué. Un listening. What is Mary doing? ¿Qué hace Mary? Fíjense que acá... Este... Escuchar y analizar qué es la acción. Creo que la más difícil era la número 8. La última, porque es un sonido que no se distingue. Pero tratemos de hacer el ejercicio y me ayuden ustedes. What are they doing? ¿Qué hacen? Here we go. Sí. She's... 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 She's driving. She's driving. Driving. Ah, pero es que esa es la 1, ¿verdad? Listen. Yes. Yes. Ok. Aquí va la 1. Y... Let me play this one. Interesting. No me da entonces el audio. Bueno, clase. Dejenme probar una vez más. Let me try it again. Tiene que darle en el... Exacto. Ahí en el descarga. But it's not loading. No me carga. You see? Descargar this. No tendría que descargarlo. Tendría que darme ahorita la opción. Let me try on doing that one. Sigamos, pues, las indicaciones. Me hizo descargarlo. Primera vez que nos pide descargar. ¿Les pasó lo mismo a ustedes? A mí sí. Sí, así me pasó. Really. Ok. Debería de darlo. Fíjense. Incluso. Inclusive. No me debería de abrir una nueva pestaña. Ahí. Hay que reproducirlo. Pero vaya, pues. Dámole caso. A la plataforma. What are they doing? ¿Qué hacen? O qué hace Mary? What is Mary doing? Porque Mary es la protagonista del audio. What is she doing? Here we go. Bueno, not really. Esperemos que cargue. Mientras tanto, volvamos a la plataforma. Yes. Los que ya lo realizaron. ¿Qué está haciendo en la número uno? Sí. She is driving. She is? She is driving. Muy bien. Está manejando. What is she doing in number two? Bien, recuerda. Who can tell me? She is swimming. Yes. What is the action? Ahí, igual. Podríamos ocupar la forma corta o completa. She is driving. She is swimming or she's swimming. Y en la tres que sí. Dígame. Aunque cuando yo estaba realizando este ejercicio le ponía she, me lo tomaba incorrecto. Entonces, solo le ponía el verbo de lo que estaba haciendo. También acepta. A mí también me pasó lo mismo. Yo estaba driving en el segundo solo que era swimming y así, no le ponía she. Ok. Fíjense que yo creo que acepta también así, pero la idea es usar la estructura completa. Ok. Para que ustedes practiquen cómo redactar una oración completa. Es que lo ponía, bueno, a mí me lo ponía incorrecto, porque yo lo ponía así. Ajá. Driving. Pero me lo puse, me lo puse incorrecto. Wow. Ok. Bueno, entonces. Igual a mí sí me pasó. Yo ponía así. Podríamos. Puse todo así y igual me salía así como que incorrecto. Bueno, la primera, she is driving, you said, right? Le voy a ayudar. La segunda, ¿qué está haciendo Mary? Mary, she is swimming, yo lo escuché y creo que era swimming. ¿Y la tres que hacía Mary? Aileen. Ok, she is eating, está comiendo. What is she doing in number four? She is watching TV. Exactly, she is watching TV. TV. Y lleva punto punto, porque TV es una abreviación. What is she doing in number five? She is dancing. She is dancing. Ok, she is dancing. In number six, what is she doing in number six? She is... ¿Quién recuerda que es en la six? What is she doing? She is riding a bicycle. Ah, el verbo ride, montar una bicicleta. She is riding a bicycle. Y la que muchas me consultaban era la número ocho. ¿Quién identificó que hace Mary in number eight? Es typing. 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 ¿A qué le llamo typing? ¿Qué acción es typing? Escribir. Escribir, not really. Eso es right. Como mecanografía o algo así. Digitar. Digitar, ¿verdad? Vale. Complementamos las seis. Dijimos number six. Ayúdeme, Julio. Number six. She is... She is riding a bicycle. Ok. ¿Clases? ¿Qué sigue? Bicycle. Number seven. What is she doing? She is playing tennis. Oh, playing tennis. Sí, en el audio se escucha exactamente tennis. Ok. Solo que en el número seis lleva un punto. Porque a mí por eso no me lo he aceptado. Really? Yes. Wow, interesting. Let me send this one. Ajá. Pero aquí no me acepta el punto. Vamos a probar sin punto. Vamos a ver. She is riding a bicycle. Not really. Vaya, déjenme chequear entonces. ¿Cuál es la respuesta? Let me see on that one. She's riding... Sí, lleva punto esa. Muy bien. Entonces le voy a poner... En lugar de bicycle, bike, un punto y enviar. Vaya, miren, a los que les dio problemas también, así me lo acepto. ¿Ya vieron? She is riding a bike. Bike. Sí. Ok, por si hay que complementar, hacer algún cambio en la plataforma. Ahí está. Clase. Nos queda uno, ¿verdad? This one, the 5.16. Siempre necesitamos realizar también este tipo de actividades. Pero fíjense que hay varias técnicas. No es necesario leer toda la conversación, sino escanear la conversación. We are going to scan. Tenemos la conversación entre dos personas, Meg Martin and Katie, or Kathy O'Brien. ¿Qué hace Meg? Ella es la que está empezando, ¿verdad? Las preguntas, el saludo. What are you doing? Y empiezan a describir. They are chatting. They are having a conversation. Entonces, revisemos. Who is writing a message? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Busco inmediatamente la palabra ensayo. It's right here. Entonces, ¿quién está escribiendo? Who is writing a message? Kathy O'Brien. Ok, Kathy is writing a message. It's right here. Kathy, Kathy, Kathy. Siguiente pregunta. Who is having coffee? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Megan Martin. Busquen entonces rápidamente la expresión I am having coffee. Está por acá. Look. Who is having coffee? Yes, class. Díganme. ¿Quién corresponde sería Megan, right? Megan Martin. Who is reading a magazine? Busquen entonces la expresión reading a magazine que está en el mismo. Ahí está la descripción. ¿Quién trabaja afuera? Ya hablan de alguien más. ¿Quién será que está trabajando afuera? Kathy's father. Ok. Kathy's father is working outside. It's right here. Who is shopping? ¿Quién está comprando? Kathy's mother. Mother. Su mamá compra. Su papá trabaja. Imagine. It's right here. Who's playing soccer? La última parte de la información. ¿Quién está jugando soccer? Who's playing soccer? John. ¿Y quién es John? Who's John? O'Brien. Probably is her brother, right? Su hermano. Su nombre es John. Y ahí está, clase. Para que también puedan comparar. ¿Sí? That's it. Ahí está la sección número 5. Les motivo que si no hemos terminado de complementar, vayan a la plataforma, revisen si tienen la misma información y háganlo esta noche. Todo lo que viene en el final examen es un repaso de todo lo que vimos ya. ¿Sí? ¿Alguno del final examen que les haya costado o que necesitan responder ahora? La sección B. He tenido yo un poquito de contraste. Ok. Perfecto. Redactar preguntas. Revisemos qué información me dan y qué pregunta. Voy a contestar. Miren, si empieza mi respuesta con no, ¿qué significa? Que es una yes, no question. ¿Sí? Entonces, dice, no, they are not from England. Mi sujeto sería ellos. ¿Y qué estamos redactando? Que no son de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Are they from England? Revisemos la información de la número dos. Dice, we are from New York. No me dice ni yes, ni no, sino que me da información. ¿Qué tipo de pregunta va a ser clase? Una, W. W. Y que voy a preguntar, ¿de dónde son? Where. Ok. Where are you from? ¿De dónde son ustedes? Y responden, we are from New York. Number three. Miren qué información tengo acá. I think she's 22. Creo que tiene 22. No es una yes, no question. Entonces, es una wh question. ¿Qué pregunta tengo que hacer, clase? What is the question that I need to do? How old is she? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? Ella. How old is she? Number four. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. ¿Qué información estoy dando? ¿Sobre dónde vivo? No, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo? No. What is the information? About my language. Sobre mi idioma. ¿Sí? ¿Cómo es la pregunta, entonces? No puede ser. Es tu opinión. ¿Cuál es tu primer idioma? No, porque me dicen un no como respuesta. Entonces, es una yes, no question. Entonces, la redacto como, ¿Es tu primer idioma español? ¿Es tu primer idioma español? No. No es español. Es portugués. ¿Sí? Y la cinco. ¿Qué creen que voy a tener acá? ¿Qué tipo de pregunta? Si dice, yes, I am Japanese. ¿Qué información me da sobre... Are you... Ajá. Yes. Tell me, Oscar. Are you from Japan? Are you from Japan? Are you from Japan? Mm-mm. Are you from Japan? Are you Japanese? Exactly. Tengo dos piezas de información. Nacionalidad. Y luego dice, yo soy de Tokio. Pero esta información es la que me indica la pregunta. ¿Eres japonés? Sí, soy japonés. No me está preguntando de dónde eres, sino si soy japonés. Entonces, ¿cuál es la correcta? Are you from Japan? Or are you Japanese? Are you Japanese? Exactly. And that's it. Ahí está clase. Nuestro ejercicio. ¿Sí? Yes. Muy bien. Si gustan, dejamos numbers. No, no son numbers. Letters C, D, E, and F. Para revisar mañana, ¿ok? ¿Cómo van con la plataforma? Si tienen alguna duda, todavía estamos en el curso, ¿verdad? Siempre se les pide que completemos como meta el miércoles. Para que no nos atengamos y que dejemos todo por el final, ¿sí? Pero aún hay oportunidad de que vayan y si hay ejercicios pendientes de plataforma, tráiganlos mañana a la clase. Para que mañana, antes de finalizar, quede ya. Todo listo. Y si no, durante el día escríbanme. Cuando yo tengo la oportunidad, les respondo. O si no es al momento, pero sí les doy una respuesta. ¿Ok, clase? Time is over. ¿Ok? Vayan, revisen plataforma. Completen los ejercicios. That is what you need to do today. ¿Ok? Questions or comments. Los escucho. Les queda un minutito. Questions or comments. No questions? No questions. Thank you. All right. No, it's a pleasure to have you here. ¿Ok, clase? Entonces, vamos a parar por acá. Espero que tengan una bonita noche. Que sueñen en inglés. ¿Ok? Y nos vemos mañana. Mañana es nuestra última clase. Have a good night. Bye-bye. See you. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night to you. Good night. Good night. Good night.